Escondido se va a la primera Otra esquina más La última Vuelta redonda A ver ese mozo A mover la caba Vuelta redonda A ver esa mochita Esa mochita Y ya se va la segunda Segunda esquina Otra esquina más La última Vuelta redonda A ver ese mozo Vuelta redonda Ahora si es cosito ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.